A ver, dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco, a ver, a ver, a Lely, no la abracen por favor. A Lely, tú como la única f... femina, vas a decirme quién de este equipo se va a tener... ¡Cállate, Tomato! No es tu momento, es mi reto, ¿sí? Ve a checar los puntos en Fenebit, a ver, ¿dónde vas a meter a Viridiana? Muy fácil, me voy a casar. ¿Tienes dónde meterla? ¡No! ¿Tienes una casa donde meterla? No, por eso me casé. Está al revés del chiste. Próximamente, Tomato, en el caballo azul, con mi ciudad al cien por ciento. A Lely, tú.